Hola amigos, muy buenas noches. Soy Orlando Virablanco y bienvenidos nuevamente aquí al estrado del Abogado del Diablo. Hoy ando un poco preparándome el chaleco y preparándome las mangas, porque el invitado de hoy, que es el primero que repite ya la secuencia del Diablo, es un invitado que yo espero no tenga necesidad de recurrir a algo más que la palabra. Se trata del repúblico, del repúblico Alberto Franceschi. Alberto, sin perder más el tiempo, bienvenido nuevamente al estrado. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, chico, bien, en lo que cabe. La última vez que estuviste aquí en el programa tuvimos unos choques de trenes en nuestras visiones, sobre la política en Venezuela. Un año más tarde, un año más tarde. Ya pasó un año y no pasó mucho de lo que queríamos que pasara ni desde la perspectiva tuya ni desde la perspectiva mía. La tuya salió muy trasquilada. Es verdad, es verdad. ¿Dónde estamos parados, Alberto, en este momento? Estamos en los mismos dilemas, solo que ya no te tienen de abogado de las propuestas blandengues de la oposición venezolana. Y más bien las cosas se encaminan hacia donde yo siempre la he visto, no desde ahora, desde hace 20 años, que esta mugre de régimen sale es acipotazo limpio. No hay otra manera. Si la hubiera, yo la hubiera abrazado hace tiempo. ¿Cómo hacemos para que salga acipotazo limpio con una sociedad a lo interno de Venezuela inmovilizada? Inmovilizada porque la inmovilizaron, la traicionaron, la manosearon. Ya empezamos. Bueno. Pero no empecemos a profetizar el pasado, ya sabemos lo que ocurrió. ¿Cómo hacemos con lo que tenemos ahorita? Es que si no se aprende de ese pasado no hay manera de... Claro, pero dime de aquí en adelante... Bueno, una vez traicionadas esas grandes masas populares, que por millones llenaron las calles detrás de falsos líderes y falsos programas, ahora tendrá la posibilidad de... No pierdes tiempo, no pierdes tiempo, dale, pierdes. Pero por favor, si estamos ante los mismos problemas, tú me decías, porque estamos ante la necesidad de superar esas direcciones, y esas direcciones ya ni siquiera vale la discusión política, eso se acabó. La discusión de programas, eso se acabó. Está superada. Es decir, ya tenemos ciertamente... Porque se enterraron ellos mismos. Bueno, hay un frente unido allí. Eso no me haga... Esto es un provocador. Me dice que no hables de esa cosa y me pone esos fleicitos, esa bombita. Ah, no te gusta el frente unido. ¿Qué se frente? Nada, chicos, eso es lo que propone incluso ahora, agravado, porque hay hasta unos curas allí que se metieron a defender una porcaría de política que consiste en aceptar ya el gobierno, su calendario electoral. ¿Por qué habla de un hombre como el padre virtuoso, el padre Ugal, de esa manera? Que sea virtuoso para su religión, pero para la política es un desastre. ¿Tú eres ateo? No, yo no soy... Yo lo que soy es que no creo que deban los curas meterse en ese lío si se meten mal. Porque hay otros muchos curas que se meten bien. A saber, en defensa de un programa de absoluta independencia respecto a esa mugre opositora que nos trajo hasta aquí. Viste, no hay acuerdo posible, querido diablo. El abogado del diablo debería ser yo. Ay, caramba. Mira, Alberto, yo me quedé un poco reflexivo. Si quiere, si quiere bajamos el tono. No, 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 súbelo. Súbelo porque ya ayer hablábamos tú y yo fuera de cámara y yo te decía a título de confesión que aquí no hay salida electoral, negociada, pactada, dialogada... ¿No te suena eso? ¿A quién se lo viste por años? ¿Cuánto me queda, Pujol? ¿Sí? Yo lo que te quería comentar era que si ya la oposición ha quedado diluida en esta tesis y ya la oposición que estaba en el marco de la... ¿Quiere decir entonces que la oposición que sí está en una línea correcta es la oposición de María Corina? María Corina está obligada a decir la mitad de lo que hay que decir porque está dentro. La llevan presa, la maltratan, si es que tiene la suerte que no lo asumen por el décimo piso de la... ¿cómo se llama? Esa varilla de tampones del SEBIN. Del helicóptero. No, ella hace lo que puede. Ahora, ella tiene un problema. Los diseños de la política de cualquier político que ande reuniendo gente en Venezuela hace una plataforma clientelar, quiera lo o no, gente que entonces querrá en algún momento presionarla porque hay que votar, María Corina. Hay que instalarse en algunos rodamientos del sistema político. Y lo único que puede organizarse es un partido insurreccional. Lo está organizando. Si es así, lo felicito. Es un partido para lo que ella llama el quiebre. Es lo mismo que yo defiendo como necesidad de una fractura militar. Fíjate que no es golpe. Tampoco es que haya dos segmentos militares que se enfrentan. Lo que hay que quizás, no solo esperar, sino provocar, es que se maten entre ellos. Así como lo estás oyendo. Porque son mafias militares el grueso de ellas. Pero eso no lo va a hacer, María Corina. No, y no, por supuesto que no lo va a hacer. Ah, pero tú sí promueves esa tesis. Yo promuevo que de una vez se caigan a tiros entre ellos. Porque es lo que merecen. Es una casta absolutamente amponil. ¿Cómo promueves tú? No te vayas a poner bravo conmigo. No, chico, yo no me pongo bravo. Tú estás equivocado. Coño, pero es que tú tienes tu carácter. No, chico. ¿Cómo promueves tú piedra, plomo y candela y que se caigan en plomo entre ellos? Es que solo lo promuevo yo. Desde aquí. No, ya va. Desde Miami. Te dé esta poltrona. ¿Tú quieres que yo esté preso en Venezuela? Ah, te rechaste. No, yo no me he rechado. Ajá, cuéntame. ¿Tú quieres que yo esté preso? No, no, no. Bueno, no voy para Venezuela porque me agarran preso, chico. Me agarran. Feliz tú que puedes ir, no te agarran. Pero a mí sí me agarran. Ah, yo tampoco puedo ir. Ah, bueno. Ya dirás cosas que no convengan al régimen entonces. Aunque hay muchas cosas que se pueden decir sin que te pongan preso en Venezuela, siempre y cuando no propongas lo que yo promuevo. ¿Pero cómo entonces promueves lo que quieres promover desde aquí? Yo no promuevo. ¿Quién te ha dicho que son propuestas que yo promuevo? Escúchame. La historia humana es la historia de violencias. La historia de parteras de la historia que son hechos violentos de clases, grupos, subgrupos, gobiernos, dialécticas, contradicciones de Estado, de imperios que invaden, de imperios a los que resisten, conflictos sociales de toda naturaleza, en nuestro caso peleas de mafia, peleas de ajustes de cuentas, guerrillas, antiguerrillas, ejércitos, etc. En ese mare magnum de contradicciones entre organizaciones, unas ya delictivas abiertamente y otras que promueven que el país tenga todavía un destino, esa es una violencia natural que ocurre en toda sociedad. Yo no soy abogado de la violencia. Yo soy abogado de constatar que la violencia se instala y que debe tener una solución. Son dos cosas muy distintas, amigo Orlando. Como un invitado que tenía yo por aquí. Tic-tac. Tic-tac. Ya venimos, amigos. Tenemos aquí al repúblico. Alberto Franceschi. En un minuto estamos con ustedes. No se aparten de nuestro lado. Tic-tac. 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 ¡Gracias!